Con la disputa de las finales, terminó el pasado lunes 22 de mayo, la Copa Suroeste de Voleibol Jerico 2023. Más de 500 deportistas se dieron cita para este maravilloso torneo, en el que Urao también fue protagonista, disputando la final de mayores femenina frente al representativo de Jardín. Participamos en ambas ramas con la categoría libre, 12 deportistas por cada rama. El torneo fue de mucho nivel y estuvimos en unos grupos que en cada grupo clasificaban dos por cada. Luego se realizaron los cuartos y se realizaron las semifinales en mi modio y la final. Las finales fueron el día lunes festivo. Antes en mayores masculino, Jardín en femenino, mayores y sub-17 y Jerico en masculino sub-17, fueron los campeones. La final femenina a cargo de Jardín Urao estuvo vibrante, pues se enfrentaron los dos mejores equipos del torneo. Las urraeñas dejaron todo en la cancha, pero al final cayeron ante las jardineñas 3-0. El balance es muy satisfactorio, tanto en hombres como en mujeres. Los muchachos, un muy buen equipo, muy guerrero. Lastimosamente estuvimos en un grupo difícil para clasificar. Las mujeres también estuvieron en un grupo difícil, pero se logró salir adelante y clasificar como mejor segundo. Nos encontramos en cuartos con el equipo de Ciudad Bolívar, un equipo muy duro. Le ganamos 3-0, pero los dos es muy parejos. Fue un partido desgastante para ellas porque había que armar bloque doble. Un partido muy defensivo. Y el mismo día se jugó la semifinal contra el campeón que lleva cinco veces seguidas ganando la Copa, que fue el municipio de Fredonia. Este partido fue extremadamente duro. Se jugó a 3-5, el que ganara 3-0. Y nosotros ganamos 3-2. El último parcial quedó 14-16, un partido muy parejo. Dos equipos de muy buen nivel, dos equipos que tenían que estar muy concentrados. Y se logró el objetivo que teníamos nosotros para la final y más aún ganándole al campeón vigente, pues que era en ese momento Fredonia. Pese a las dificultades, las urraeñas mostraron un gran nivel, sin duda un aliciente para continuar apoyando estos talentos deportivos. Este año estuvieron muy motivadas las chicas que habían dejado de participar por diferentes cosas, sus trabajos, sus ocupaciones. Este año estuvieron con el equipo y sacaron su tiempo, sus espacios para poder participar de la Copa. También quiero hacer como una invitación a los nuevos jugadores, las nuevas personas que se quieran acercar. Estamos aquí trabajando martes, jueves y viernes para que estemos. Y de pronto ya que otras competencias hay, está la Sub-21, Juegos Intercolegiados. Entonces para que se animen y estén acá haciendo algo saludable cada uno de los jóvenes.